El último capítulo El último capítulo El documental comienza con el Undertaker junto a su esposa Michelle McCull Repasando su infame lucha en el evento central de WrestleMania 33 Undertaker dice que se siente muy mal por Roman Reigns Y que él mismo se siente muy decepcionado Ya que él siente que no entregó el nivel que el público esperaba Repasan especialmente aquel botch del Tombstone Paldriver Vemos a Taker muy molesto viendo ese clip Y en general quedó muy satisfecho después de esa lucha Dice que necesitaba una redención por esa actuación en WrestleMania 33 Vixo comenta Cuando el hombre muerto dejó la chaqueta y el sombrero Eso simbolizaba el trabajo del Undertaker Saint McMahon admitiría que en ese momento en los bastidores se puso a llorar Y que incluso su hijo le preguntó Hey papá, ¿estás bien? Michelle diría lo siguiente Undertaker rompió el personaje por primera vez en 30 años Y me dio un beso en vivo Esa fue la única señal para mí de que mi marido ya se había retirado Aún así, Undertaker seguía muy decepcionado tras la lucha Y él constantemente en su cabeza pensaba Joder, ¿en serio este va a ser el último combate de mi carrera? Estaba en todo momento cuestionándose su retiro Ya que él se quería retirar a lo grande Pero sintió que la última lucha de su carrera No ofreció el nivel que el público esperaba Entonces supongo que esa es la razón por la que Undertaker aún sigue luchando Y que ha tenido un ciclo constante estos últimos 3 años De tener una lucha decepcionante No querer retirarte con esa lucha Volver, tener un combate aceptable Luchar otro más Que ese combate para él sea decepcionante Que necesite otra redención Y así un ciclo sin parar Nos enseñan un clip de cómo Roman Reigns tras la lucha Estaban backstage llorando Me acuerdo muy bien, justo un día después de Barcelona 33 Como subieron una foto en blanco y negro Roman con la cabeza agachada Llorando en el backstage Muy emotivo Y bueno, el Undertaker recalcaría que en ese evento Su cuerpo estaba al límite A continuación nos hablan de la operación que tuvo el Undertaker Cuatro semanas después de esa lucha con el perro mayor Undertaker iría al hospital y se prepararía para la operación Vemos como su esposa cuida muy bien de él Como Michelle está en todo momento consolando a su marido Y se nota mucho en la totalidad del documental Que es una mujer que cuida muchísimo del Undertaker El hombre muerto diría que Vince siempre se preocupa mucho por sus operaciones Que siempre está al tanto de haberse terminado o no Bueno, y justo antes de que anestesiaran al Undertaker en la sala del quirófano Pusieron su tema de entrada Y este, digamos que comenta Que se emocionó, ¿no? Antes de que lo operaran Ya que coño, habían puesto pues su gran tema de entrada Luego mostrarían escenas del Undertaker disfrutando de su vida sin dolor Él diría que después de muchísimos años de dolor Se sentía muchísimo mejor con su cuerpo Vemos como aparece ahí en la NBA Y suena su tema de entrada de fondo Y empezarían a hablar un poco de la vida amorosa Entre el Undertaker y su esposa Michelle McCool Taker diría lo siguiente Michelle me enseñó lo que era importante en la vida Porque eso yo lo perdí Ella siempre tiene una sonrisa en la cara Mientras que Michelle diría La gente tiene la imagen de esa bestia Que viste la chaqueta y destruye a todos Pero también Undertaker es un tío muy romántico y muy dulce Y lo más curioso de todo es que el Undertaker reveló el motivo Por el que se casó con Michelle McCool Taker dice que no le enamoró ese pelo rubio Esos ojos azules ni nada por el estilo No, no, no Lo que le enamoró fue ver Como Michelle sabía arrojar una pelota de fútbol americano Que ésta le lanzó una de manera espiral A 35 yardas aproximadamente del backstage Durante un programa de la O2 Y que con eso Taker se enamoró de su esposa Bueno, posteriormente nos hablaron de la gran amistad Entre Vince McMahon y el Undertaker En el análisis del capítulo 1 ya dije que para Vince Taker es su luchador favorito También es el luchador que más respeta Ya que ha sido el hombre más leal que ha tenido en su compañía Para negociar con Vince Taker iría un sábado por la tarde a Stanford, Connecticut Al sede central de la O2 A los Titan Towers Vemos como Taker llega ahí al establecimiento Pregunta por Vince y le dice No, no, espera que Vince está en el gimnasio Y Taker tuvo que esperar como 40 minutes Porque coño, Vince se está poniendo mamadísimo en el gym O sea, tiene más de 70 años Y el cabrón coño, aún se mantiene Entonces bueno, Vince hace acto de presencia Muy raro verlo sin traje Verlo con ropa ahí de típico de jubilado Y bueno, Michelle McCool menciona Que no tan solo profesional Sino que personalmente Vince y Mark William Calloway Han trabajado durante mucho tiempo Que por algo, el hijo que tienen ambos Se llama Vincent Taker diría No puedo pensar en alguien que haya tenido Más influencia en mi vida Aparte de mi padre Que Vince McMahon Batista diría lo siguiente Taker siempre estaba al lado de Vince Era su mano derecha Y mientras tanto Nos iban presentando escenas en backstage En donde Vince y Taker están conversando Se abrazan o lo que sea De diferentes años De diferentes épocas Big Show diría Son como dos compañeros de guerra Que se protegen el uno al otro Y sin dudas Yo creo que lo que verdaderamente Le hizo a Vince apreciar tanto Al Undertaker es lo que mencionarían Posteriormente Y es que Durante los Monday Night Wars Muchos se fueron Pero Taker se mantuvo leal Él se quedó en la O2 Trabajando para Vince Y no se fue a la competencia Por más dinero Nos enseñarían la Pipe Pump Que tuvo Undertaker En un episodio de Raw A finales de los 90 En donde este dijo Que la gente se fue por más dinero A la competencia Pero que él seguiría En la O2 Una promo muy poco hablada La verdad Y que es al fin y al cabo Como una Pipe Pump Como la que hizo CM Punk Pero metiéndose con los tipos Que se fueron en los 90 A la WCW Vince diría lo siguiente Mark es el hombre Más leal Con el que he trabajado Mientras que Undertaker dijo Vince es mi jefe Es mi amigo Es como mi padre Es como un hermano Me ha ayudado Con mis problemas personales Él siempre se preocupó por mí Y viene el momento más Emocinante Sentimental De todo el documental Le preguntan a Vince McMahon Lo siguiente ¿Qué significa Undertaker Para usted Tanto en lo profesional Como en lo personal? Vince derrumba Dice No puedo Se echa a llorar No puedo hacer eso O sea Muy pocas veces Vas a ver a Vince Tan humano Llorando de esa manera Tan sentimental Tan triste De verdad Que esa escena Me impactó muchísimo Bueno Después de mucho tiempo De espera Al fin Vince McMahon Sale del gimnasio Y ahí llegan A una oficina En donde Vince Y Taker Charlarían En los Titan Towers Acerca De su futuro Undertaker dice Que se encuentra bien Sin luchar Pero que si algún día Lo necesita Que entrenará Y que allí estará Sobre todo lo que Taker Recalca Es que Le apareció increíble En plan Un sábado por la tarde Y aquí estoy En la sede central Con el presidente De la W Hablando Que realmente Muy pocas personas Dentro de la W Podrían llegar a hacer eso Bueno A continuación Nos presentarían La preparación Del hombre muerto De cara a su lucha En WrestleMania 34 Vemos como Cuatro meses después De hablar con Vince McMahon Justo en el Red Rame Del año 2018 Taker Entra a la arena Como él mismo dice Se encuentra Al legendario Kurt Angle Me gusta mucho La amistad Entre ellos dos Muy infravalorada Su lucha En No Way Out Del año 2006 Bueno Vemos como este también Conversa con Ric Flair Y dice que se encuentra Mucho mejor que antes Es ahí que entra En la oficina De Vince McMahon Y vemos un cartel Que pone Prohibido fumar Luego hay una taza De café Y un lápiz Increíble Pero le faltó Añadir una cosa más Y es No estornudar Mientras Taker Está viendo la televisión Ve a AJ Styles Y dice A mí me encantaría Trabajar con el fenomenal Me recuerda mucho A Shawn Michaels Eso lo dijo En el año 2018 Y pues mirar Dos años después Tuvieron ese Money Armatch En WrestleMania Vemos como Seth Rollins Sorprende al Undertaker Es como que le toca Este sorprende Hey brother Que tal Sea en la mano Y bueno El hombre muerto Estaría en los bastidores Para ver como su mujer Michelle McCool Competía en la primera Batalla real femenina En toda la historia De la WWE Entonces bueno Michelle sería eliminada Luego se va al backstage Y vemos como Su marido Se alegra mucho por ella Después del Real Rumble Vince McMahon Llama al Undertaker Y le sugiere Una lucha Contra John Cena En WrestleMania 34 Taker Duda Con la propuesta Pero Tras ver de nuevo La lucha Con Roman Reigns En WrestleMania 33 El cambio de opinión Undertaker dice Que en ese combate Se sintió lento Y que no era El verdadero hombre muerto Como lo he dicho Al inicio del vídeo Undertaker Estaba muy decepcionado Y básicamente Yo creo que lo que sentía Era que no quería retirarse Con esa última lucha Ya que no entregó El nivel que el público esperaba Y probablemente Lo que él querría Sería retirar En un combate En donde pudiera dar El 100% Y entregar al público El nivel que esperaban Entonces La doble Le enviaría un ring A su casa Y Taker comprobaría Si realmente Estaba listo Entonces bueno Estaría ahí Unas semanas entrenando Y justo para los días De el Mission Chamber Undertaker ya estaba Totalmente confiado Y listo Para enfrentar A John Cena Entonces bueno Vemos a Taker Entrenando ahí a tope Mucho cardio Ahí rebotando en cuerdas Tomando bams Y se le ve Muy motivado Muy animado Y pasan A John Cena Esa gran promo Que tuvo En Modern Night Raw Este diría Que el público Estaba muy emocionado Para ver de nuevo Al hombre muerto Y llega aquí El momento más sorprendente De todo el documental Y es que Primo Ayudaría Al hombre muerto De cara a su lucha En WrestleMania 34 Es decir Entrenaría con Taker Y bueno pues Ambos practicarían Movimientos Y etc Pero lo más importante Es que Taker Dice que Primo Le ayudó A creer En sí mismo Llegaría el día 8 de abril De 2018 WrestleMania 34 Nueva Orleans Mercedes Benz Superdome Undertaker dice Es probablemente La mejor versión De mí Desde la primera lucha Con HBK En WrestleMania 25 Realmente se sentía Muy pero que muy confiado Diría que Mañana será La última lucha De su carrera Que todo terminaría Pero que quería Igualar las expectativas Y retirarse A lo grande Y Taker sigue luchando Entonces Yo creo que fue eso Como quería este combate Con Cena Porque el del año anterior Le dejó muy decepcionado Y quería retirarse Con ese combate Con Cena Pero igual Al verse tan bien Seguiría luchando En Arabia Tuvo ese Ultra Mega Dreamers De Hermanos de la Instrucción Contra DX Que decepcionó Y de nuevo Entró En ese ciclo De tener que buscar Esa redención Y otro combate más En donde entregar A un gran nivel Hablan del único combate Que tuvieron John Cena Y Undertaker Antes de WrestleMania 34 Que fue en Vengans 2003 Que por cierto Esa noche fue cuando La moto de Taker Bocheó Que no arrancaba Y bueno Llevan al Undertaker A la arena Oculto En ese vehículo Muy al estilo Edge En Royal Rumble Para que el público No supiera Que Taker Iba a estar En el show Y nos hacen Unos highlights Del combate Entre el hombre muerto Y John Cena WrestleMania 34 Como siempre Lo que aprecio En este documental Los diferentes ángulos De cámara Muy cinematográfico Eso para cualquier espectador Es de apreciar A mi pues Oye Me gusta muchísimo Como sale ahí Del backstage Como está preparándose Luego como llega En esa plataforma La entrada Y todo Es de verdad Es espectacular Entonces bueno Taker derrota A Cena En ese combate De squash De 3 minutos Muy rapidito En donde se pudo ver A un Taker Rejuvenecido Pero nada más Porque el combate Fue bastante corto Reducido De unos 3 minutos Creo que si hubiera sido De 15 minutos El ritmo Para nada hubiera sido Tan dinámico Como aquella vez Entonces bueno Tras la lucha Taker llega A los bastidores Vemos como todos Le aplauden Este abraza A su gran rival Sean Michaels Justo va donde Vince Pega un puño a la pared Y Vince Se parte el culo Se echa a reír Me parece muy gracioso Ese momento Taker dice que Vince Le ha cambiado la vida Y que siempre Le da un abrazo Y le agradece todo Lo que ha hecho por él Vemos como Roma Reigns Felicita al hombre muerto Diciéndole que se ve genial Y luego Abrazaría a John Cena Que por cierto Han subido una foto En donde por el amor de Dios John parece que tiene Un brazo de jalarse El ganso enorme Y bueno El capítulo 2 De The Last Right Culmina Con el Undertaker Diciendo Siempre se bromea Con esto de que Cuando me retiraré Si tuviera que hacerlo Lo haría Pero la cuestión Es si realmente A mí Me apetece hacerlo Y realmente No pudo dar Una respuesta clara Así que bueno Aquí terminó el capítulo 2 Parece ser que Después de esta lucha Taker vuelve a recuperar Su confianza Entonces decide Seguir luchando combates Pero luego Lo volvería a perder Luego lo recupera Y así En un ciclo sin parar Y hoy en día Este luchador Pues sigue luchando Lo que más me gustó Del documental Fue cuando nos hablaron De la amistad Entre Vince McMahon Y el Undertaker Yo sabía que para Vince Taker era el luchador preferido El luchador al que más respetaba Pero aquí Te explicaban Muchísimo mejor El por qué Y todas esas escenas En backstage Abrazándose El hecho de ver A Vince llorando A mí me impactó De verdad Me impactó muchísimo También me sorprendió Ver a Primo Entrenando a Taker De cara a su lucha Contra Cena En WrestleMania 34 Pero eso sí Este capítulo Para nada Me emocionó Ni me transmitió Tanto como el capítulo 1 Pienso que El primer capítulo Tenía mucha más carga emocional Muchas más escenas Aunque bueno Si eres fan del Wesleyan Y especialmente Del Undertaker Este capítulo Igualmente Tampoco te lo puedes perder Así que bueno amigos Hasta aquí el vídeo de hoy Muchas gracias Por el apoyo Seguiré subiendo Análisis de los capítulos De este documental Hasta que termine Que creo que son Un total de 5 capítulos Como comentaba al principio A ver si podemos llegar A la meta De los 10.000 likes Comenta aquí abajo Que te pareció El capítulo 2 Sígueme en mis redes En Instagram Y en Twitter Lo tienes en la descripción Únete al canal Perro Y activa la campanita Un saludo amigos Y nos veremos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!